En Puerto General San Martín, el Frente Portense Humanista y Social, hace tres años que viene presentando la ordenanza de tener un colectivo urbano para todos los portenses. Ordenanza que hasta el día de hoy es cajoneada. Hay vecinos portenses que creen que no se puede llevar a cabo esto desde los colectivos. Por eso nosotros vinimos acá a Timbúes a demostrar que sí se puede tener el transporte, que es lo que nosotros pedimos ahí en Puerto, a cargo de la municipalidad o en este caso de la comuna. Así que bueno, vamos a ver cómo funciona este transporte escolar que ello hace desde el año 2015 que ya lo tiene. ¿Qué te parece el colectivo urbano que tienen acá en Timbúes para los chicos de la escuela? Y en este momento, como está toda la situación, la verdad que es una ayuda para los papás. Es un tiempo que los papás pueden saber que lo entregan en la esquina, lo suben y después lo vuelven a bajar en el lugar que corresponde. Y ello ya es como una movilidad menos para el diario vivir. Y a lo que era antes, es como que hoy se están solucionando muchas cosas. Aparte, es como que el niño va acompañado, hay una señora que he visto que lo va cuidando, arriba como para que no saquen la cabeza, los brazos, van siendo custodiados. Está bien, muchas gracias. Muchas gracias, T.D. ¿Qué repercusiones tuvo el transporte urbano escolar para los chicos? A mí, nada, porque yo vivo acá nomás. Yo no tengo nada más. Pero me parece bueno porque la gente que no vive cerca, como en La Paloma, que tienen calle de tierra, pueden llegar fácil, no se ensucian los chicos. Y además, que es totalmente gratis. Me parece muy bueno eso. Si con un presupuesto menor, al que nosotros tenemos en Puerto San Martín, ellos pueden tener cuatro colectivos para llevar y traer a los chicos de la escuela, imagínense todo lo que puede haber en Puerto con un presupuesto mucho más abultado. Todavía hay vecinos que no creen que podemos tener colectivos urbanos municipales. Este 16 de junio, Puerto Despierta. Juntos, somos gigantes. Elegir bien para vivir mejor. Puerto Despierta. Juntos, somos gigantes. Votá a tu concejal, Jorge Ruh. Elegir bien para vivir mejor.